Se viene el Día del Niño y sumemos sonrisas, ¿eh? El juguete del Día del Niño sin duda es el inolvidable, es el mejor juguete que siempre recordamos. Por eso, la Red de los Chicos y Canal 8 te piden que dones un juguete nuevo para que le hagamos feliz la vida a otros chicos. ¿A dónde? FAN, La Cera 51, FAI, Buenos Aires, 8.55 y ATAF, Perú y Salta, en Yerba Buena. Muchísimas gracias y mucha sonrisas para los chicos.